Enéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿Cómo les va? Bienvenidos Estamos en un nuevo programa del diario de turismo Un programa realmente muy pero muy especial Con notas muy interesantes Que vamos a tener de aquí hasta la hora 18 Estamos en AM1220 En ecomedios punto com Con el recién llegado Hace un par de días de Uruguay ¿Cómo le va Marcelo Galucci? Todo muy bien acá, brindando información por redes sociales Para que nos escuchen nuestros Nuestros amigos, seguidores Qué jugador, ¿eh? Estamos progresando, negados por tanto tiempo De vez en cuando algo hay que hacer, ¿no? Bueno, en esta Argentina rara Que nos toca vivir en este tiempo Previo a las elecciones Esperemos que esté todo bien Por lo menos en lo que viene Y que podamos vivir un poquitito Más tranquilos Agenda turística de la semana En el diario de turismo Empezamos con las novedades De la semana De todo lo acontecido en estos días De la cantidad de eventos Y de acciones que hay Bueno, estuvimos la semana pasada En la capacitación de Viva Windham Realizado junto a República Dominicana Y organizado por Consul House Travel En el Hotel Libertador Ex Sheraton Allí en la avenida Córdoba Bueno, vamos a estar seguramente en breve Pasando la nota que hicimos con Viviana Cuomo La ejecutiva de cuentas de Viva Windham Contando las novedades de la cadena Lamentamos realmente el fallecimiento De Costanza Ibarra Gerenta operativa de turismo De reuniones del ente de la ciudad de Buenos Aires Que falleció hace un par de días Bueno, nos unimos a la triste noticia Y bueno, un saludo a la familia Costanza ha tenido Hemos hecho un par de notas Relacionado con turismo De reuniones aquí En el diario de turismo Bueno, una profesional Realmente muy reconocida Muy joven También, bueno, ha fallecido Estuvimos la semana pasada El viernes El día miércoles En Jardín Japonés Realmente hemos comido muy rico Así que agradecemos a la gente Del Jardín Japonés Con un restaurante realmente fantástico Mañana va a estar la presentación Del Travel Sail En la Secretaría de Turismo de la Nación Se va a estar dando novedades En relación con eso Y la posibilidad del pago en cuotas De esta nueva promoción de turismo Vamos a tener un Tenemos una invitación Para el miércoles próximo De España Mágica Y Flamenco En el Teatro de la Comedia Va a ser el miércoles próximo 28 a la hora 19 Así que seguramente vamos a estar Concurriendo a esa presentación Vamos con la noticia, Marcel Riu Inauguró el hotel Riu Palmera Reinauguró en realidad Tras una reforma con una inversión De 22 millones de euros Y ha dado lugar a un lujoso hotel En la línea de Palas El hotel abrió en el año 1985 En Playa del Inglés En la isla de Gran Canaria Ofrece ahora a sus huéspedes Programas todo incluido 24 horas Nuevos servicios, diseños Y elegantes y sofisticados Se inauguró un nuevo local De Kentucky Fried Chicken En el aeropuerto Jorge Newbery Esta experiencia se suma A la nueva propuesta Gastronómica de Aeroparque Renovada al 100% Ofrece un menú rápido De calidad Con los mismos precios De los locales De la franquicia En la ciudad Con esta apertura Se cierra la segunda etapa De la obra Perdón Del área gastronómica Recientemente inaugurada En la planta alta Con vista al río Los nuevos locales De Habana Le Pen Cotidien Y Starbucks Y la cabrera El Paso En la planta baja Emirate Está buscando candidatos Que se unan A su tripulación De cabina multicultural La compañía Llevará a cabo Los Open Day El 23 de agosto En Hotel Libertador De Buenos Aires En Avenida Córdoba El 690 Y el 25 de agosto En el Parc Hyatt Mendoza En la dirección De Chile 1124 Las jornadas Comenzarán A las 9 horas La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica De la República Argentina FEGRA Realiza Realizará El 16º Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico El 29 y 30 de agosto En la ciudad de Buenos Aires El encuentro Va a estar organizado Por el Departamento De Fiscalidad Y Tributación A cargo del Vicepresidente Doctor Mario Zabaleta En julio pasaron 3.844.088 pasajeros Por los 35 aeropuertos De Argentina 2000 Lo que marcó Un crecimiento Del 8.6 Con respecto Al mismo mes Del 2018 Aeroparque Vuelve a ser El aeropuerto Con mayor tráfico De pasajeros De la concesión Y por la temporada Alta Invernal Los aeropuertos Bariloche Y Mendoza Tuvieron un amplio Crecimiento En sus operaciones En el norte El aeropuerto de Salta Registró un aumento Del 27.3% En julio Entre abril y junio Los viajeros De países limítrofes Preferieron En Argentina Para sus vacaciones La cifra De viajeros Provenientes De Uruguay Mostró un aumento Del 84% En comparación Con el mismo Período 2018 De viajeros Colombianos Creció El 73% De Chile 57% Y de Brasil 43% Según información De Expedia Group El Festival Du Chocolat En el Sofitel De Buenos Aires Recoleta Se hará con un motivo Especial El próximo domingo 25 de agosto Será total beneficio Del ONG Manos en Acción Que trabaja Del 2010 Para la inclusión social Y el desarrollo humano Y comunitario De los niños Y familias En situaciones De vulnerabilidad Para fomentar La igualdad De oportunidades Desde el 12 de agosto Se publica Cada mañana En Delta.com La aplicación FlyDelta El Skywatch Daily Outlook Información De los expertos De centros De operaciones Y clientes De Delta Brindando a los clientes Una mayor transparencia Sobre posibles impactos Que pueda tener el clima En lo que respecta A sus planes de viaje Es información meteorológica De operaciones aeroportuarias En un formato consolidado De fácil comprensión Estas fueron Las informaciones Más destacadas De la semana Aquí en el Diario de Turismo Carreras de grado En la Universidad De Ciencias Empresariales Y Sociales Viví la experiencia UCES www.uces.edu.ar Con Chevalier Viajámar del Plata En 12 cuotas Sin interés De 106 pesos O a Villa Carlos Paz En 12 cuotas Sin interés De 153 pesos Comprando tus pasajes En www.nuevachevalier.com Desde nuestra app O puntos de venta oficiales Además podés participar De un sorteo Que te va a poner Sobre ruedas Ingresá en Motorizate.com.ar Y entérate más ¿Qué estás esperando? Viví Argentina Viví Chevalier Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos Para vos en los hoteles Iberoestar De República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor de lo que cuentan Estamos aquí en el aire De AM1220 Estamos en Ecomedios.com Bueno, comentamos Hace un ratito Que teníamos un programa Muy especial Con visitas Realmente Muy pero muy destacadas Aquí en nuestro programa Y bueno Venimos hablando Hace unos cuantos años De toda la información Que genera Lufthansa Hemos estado Digamos En entrevistas anteriores Y tenemos la posibilidad De que nos visite Aquí a nuestro programa Luis Monreal Gerente de Manager Para Argentina Bolivia Chile Paraguay Uruguay ¿Cuántos países De Lufthansa? Luis, ¿cómo va? Hola, buenas tardes Sí, sí Muchos países Suena muchísimo Pero bueno Básicamente la acción Y el foco principal De la labor nuestra Y de la labor del equipo Es en Argentina Lógicamente Que es donde tenemos Las operaciones Bueno, una aerolínea Obviamente reconocida A nivel mundial Cuando uno imagina Un viaje A distintos lugares Del mundo Y piensa Digamos Con qué aerolínea Lo haría Por su calidad Por su servicio Por todo lo que ofrece Por el crecimiento Que constantemente tiene Uno piensa Claramente En Lufthansa Bueno No puedo estar Más de acuerdo contigo No puedo estar Más de acuerdo contigo Pero creo Creo que sí En los últimos años Si uno mira La evolución De la compañía Y del grupo En los últimos años Los últimos 5 o 10 años El cambio ha sido Brutal Es un cambio Muy, muy significativo Hemos ido integrando Aerolíneas al grupo Siempre Intento Que se entienda De que la aerolínea Lufthansa No es solo El grupo El grupo es mucho más Hemos ido integrando En los últimos años De donde solo había Lufthansa Hemos ido añadiendo Suisse La compañía nacional Suiza Hemos ido integrando Austrian Airlines La compañía nacional De Austria La última que integramos Es la compañía Brussels Nacional de Bélgica Y a eso Le añades también Una low cost Como Eurowings Que es la que Con la que hemos ido Creciendo Sobre todo Segmento continental Punto a punto En Europa Todo eso al final Hace que englobes Un grupo Que a día de hoy Es por volumen De facturación El grupo más grande A nivel mundial Aeronáutico Cuando no solo Hablas de aerolíneas Sino también De las otras divisiones Que tiene Lufthansa O el grupo Lufthansa Como son la de catering La de técnica La de La de Lufthansa Cargo O la de sistemas Que se ocupan Pues desde Transporte de toneladas A el mantenimiento De aviones propios Y de otras compañías A Bueno 550 divisiones Son las que tiene El grupo a nivel mundial Entonces Todo ese Todo ese recorrido Que te digo Se ha ido Y se ha Ha ido creciendo Y ha evolucionado En los últimos 5 o 10 años En los que Hemos ido creciendo Quizá De tener Te diría 200 300 aviones Hace 5 o 10 años Hoy son más De 750 Entonces Ese Ese crecimiento Ese desarrollo Del grupo Ha sido Brutal A la vez que eso Creo que también Es importante Y es muy importante Porque hemos crecido En volumen Hemos crecido En lo que es La dimensión Del grupo Hemos cambiado Muchas de las cosas Del grupo A nivel interno De las aerolíneas De cada una de ellas Y como grupo Y eso ha tenido También reconocimiento Por parte De diferentes ámbitos O de diferentes entidades Skytrax Que es Una consultora Independiente Que evalúa Aeropuertos Y aerolíneas Nos otorgó Las 5 estrellas Como única Aerolínea europea Que tiene esas 5 estrellas Solo hay 10 aerolíneas En el mundo Que tiene esas 5 estrellas Una de ellas Es Lufthansa Esto es para Lufthansa Particularmente Y no para el grupo Correcto Es para Lufthansa Específicamente Primero nos la dieron Para la primera clase Tenemos producto De primera clase Primero nos la dieron Para eso Y el año pasado Nos la otorgaron Para toda la compañía Eso es algo Que se da De manera categórica Por otra parte Ese mismo Esa misma Esa misma Entidad Skytrax Los últimos 3 años Ha otorgado A Lufthansa El premio De mejor aerolínea europea Del año Mejor aerolínea europea Del año A Austria En ya Swiss También le ha ido dando Diferentes premios Exacto Pero digamos Que el buque insignia Del grupo Que es Lufthansa Realmente ha ido teniendo Reconocimiento Y de eso estamos Muy contentos Claro O sea Es la Creo que también Se va dando El por qué no De que tantos pasajeros Desde acá Saliendo desde Argentina Elijan la compañía A pesar de que es una compañía Que tiene muchísimos años Y del grupo Es más reciente No reciente Hace pocos años Pero la realidad es esa Estoy Bueno 60 años Se cumplieron hace 3 El aniversario Se hizo una fiesta Pero de Lufthansa De Lufthansa Aquí en Argentina Aquí en Argentina En Argentina Eso era justo antes de llegar yo Yo llevo 2 años aquí Con lo cual esa me la perdí Pero Tú estuviste Me puedes explicar Lo que pasó Me hablaron de que estuvo bien De que estuvo bien Pero No Volviendo al tema Nuestra presencia aquí en Argentina Creo que es más de 60 63 años en Argentina Creo que eso ya es un Una demostración muy clara Del compromiso que ha habido Con el país Y que hay con el país Y el La aceptación Por parte de Argentina Y del argentino Como compañía Es algo que desde el principio Para mí fue Te voy a decir sorprendente Sorprendente porque Yo Habituado a A trabajar en Europa Donde Lufthansa Es una marca muy reconocida Siempre asociada A un segmento Y a un tipo de producto Con calidad Pero cuando Llegué aquí a Argentina Me sorprendí De que Yendo al sitio Más lejano Que tenemos A nivel mundial El vuelo de Buenos Aires Es el vuelo más lejano Que tenemos En toda la red de vuelos Yo estoy seguro Es que ahora paramos aquí En la calle La Valle A 100 personas Estoy casi convencido Que 60 o 70 Te podrían identificar A la marca Lufthansa Y te podrían decir No, mira Es una aerolínea Y además es buena Creo que es buena Te dirían eso Lo cual ya te denota Y te dice bien claramente Lo potente que es el nombre Lo potente que es la marca Y lo bien reconocida Que está dentro de Argentina Mucho más que en otros países de Europa Fíjate Y eso para mí fue Primero una sorpresa Y después un orgullo De poder estar representando A Lufthansa O al grupo Lufthansa En un mercado como este Donde el argentino Nos ha demostrado Que quiere a Lufthansa Que la utiliza Que la ha utilizado Durante muchos años Y que nos sigue apoyando En estos momentos Ahora en Argentina Tenemos una ventaja Por más que estemos Del otro lado del mundo Que estamos muy lejos de todo Tenemos una ventaja El hecho que Digamos Los vuelos de Europa A Argentina Estén Tengan la posibilidad De tener el 747 8i Un avión fantástico Que cuando vino A hacer la presentación En noviembre del 2014 Yo estuve digamos Presente y conocí El avión Con una cabina Digamos Con la cabina amplia Con los distintos segmentos Bien diferenciados Y con un espacio Superior dentro del avión Un avión inigualable Y ha pasado el tiempo Y sigue siendo De los aviones más importantes Que hay en este momento En el mundo Si me preguntas a mí Yo creo que a día de hoy Es el avión más icónico Que aterriza en Argentina Es el avión Yo tengo amigos personales Que no van a Europa Van a Estados Unidos Van con alguna otra compañía Y me envían las fotos Del avión Porque me dicen Que bonito este avión Y que ganas tengo ya De que me envíen En algún viaje a Europa Para poderlo utilizar Porque realmente Tanto estéticamente Que me parece muy 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 bonito Precioso Como a nivel Lo que tú comentabas Dentro del producto Que se ofrece Es único Y de una calidad Y de una combinabilidad En cuanto al tipo de producto Que tú puedes ofrecer al mercado Y que puede estar demandado Por parte de las diferentes personas En función de las necesidades Que tengan Porque como bien decías Tenemos cuatro cabinas Cuatro cabinas diferenciadas El producto a día de hoy Tiene primera clase Son ocho asientos En primera clase Que en el antiguo 747 Estaban en la parte superior del avión Claro Y lo que se hizo es Como se alargó La parte superior del avión Ese segundo plan Ese segundo piso Ese segunda planta Se alargó un poquito Lo que se hizo Es una transformación Esa primera Se mantuvo en esas ocho plazas Se bajó Y se puso Al frente del avión En la nariz del avión Y ahí es donde está Primera clase Y lo que hicimos es La clase ejecutiva En el caso nuestro Ha sido siempre Un producto muy demandado Con muy buena utilización Y donde hemos tenido Siempre un resultado Muy, muy, muy positivo Muy elegido Por el corporativo Correcto Por el viajero corporativo Exactamente Entonces A raíz de eso Lo que hicimos Es incrementar El número de asientos Que tenemos en ejecutiva Y tenemos 80 asientos En ejecutiva En ese 747 800 80 asientos Que creo que Somos la compañía La mayor En cantidad de pasajeros Exacto Yo creo que en ejecutiva Como cabina única Y como avión Creo que es la que Más asientos en ejecutiva Ofrece Lo que sí tiene Ahora la característica De que La ofreces en esos dos pisos Claro Como tú muy bien mencionabas Ahora tienes Entras en un avión Y abajo tienes 48 plazas Y arriba tienes 32 Tienes la escalera Por la que subes Sí Y lo que Te diferencia Una parte De la otra En ejecutiva Es que En la planta baja Tienes Tienes Dos, dos, dos Tienes los dos asientos Tres veces Mientras que En la parte superior Únicamente tienes Dos y dos Es decir Tienes un pasillo central Y tienes Los dos asientos A cada lado De ese pasillo Entonces Una de las grandes preguntas Una de las preguntas Que siempre me gusta mucho Preguntarle a la A la gente Que suele tomar mucho el vuelo Es ¿Dónde te sientas? ¿Dónde te sientas? ¿Y qué haces durante el vuelo? Y ahí de hoy es de todo Dices Hay gente que Come o cena En la sala Y lo que quiere Es entrar en el avión Y dormir ¿No? Dormir Porque las La clase ejecutiva Se hace cama Horizontal Dos metros Y lo que puede Y lo que quiere hacer Es dormir Y tienes El pasajero puesto Que lo que quiere es Disfrutar al máximo De todo lo que se le ofrece A bordo Y Todos los Todos los servicios Que pueda aprovechar Y decir Ya que tengo un vuelo largo Exacto Exacto Entonces Esas cuatro cabinas Como te decía Eran Primera Ejecutiva Tenemos una Premium Economy Que es una Clase que está Entre la ejecutiva Y la clase económica Y de hecho es de las que mejor funciona Es un Muy cómodo en cuanto al espacio Sí Sí Son 17 centímetros más de espacio Entre asientos Reclinación también Del 50% más Una pieza de equipaje más Adicional Respecto a económica Y unos Siempre Unos índices de ocupación Y de satisfacción Muy 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 altos Entonces Con esa Con esa Con esa clase Estamos muy 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 contentos Y después la clase económica Que Que bueno Pues incluye también Toda una serie de cosas Como la maleta Como el asiento Como la comida Bueno pues hay toda una serie De cosas incluidas En el producto económica Que es Que es en volumen Lo que más tenemos en el avión Y lo que creo que también Es una cosa Que es muy importante Es decir que Todo Todas esas cuatro cabinas Y todo ese bagaje Que te estaba mencionando Que se estaba mencionando En cuanto a reconocimiento De premios Por parte de Skytrax O por parte de otras entidades Lo podemos combinar Con precios muy atractivos Con precios donde Por ejemplo Este fin de semana Tenemos tarifas A Europa Por 800 dólares Precio final En clase económica O en 800 dólares 808 Voy a decir la verdad A partir de 808 dólares Es el Power Weekend Correcto Es una de las Promociones que estamos haciendo De manera continuada De manera regular Recurrente Donde En unos días concretos En este caso En estos cuatro días Que vienen Más de 60 destinos En Europa 808 dólares Tarifa Desde A algunos de los sitios En Europa Y en Premium Economy 1.350 dólares La tarifa Mesa económica Para ir a Algunos de esos destinos En Europa Te combino La calidad Te combino El avión Y te combino Los precios Y creo que Todo eso Es un poco Lo que Me hace Estar muy satisfecho Y muy contento De la comunión Que hay entre el grupo Y Argentina Han notado Una caída En estos días Con respecto Al incremento Del dólar Y que obviamente El pasaje Por más que son Tarifas muy baratas Que es lo que Hemos estado viendo En este último tiempo Que las tarifas En dólares Disminuyen Pero obviamente Cuando uno hace La transformación A pesos Se incrementa mucho ¿No? ¿Han notado Que en este tiempo Hay una disminución O se viene manteniendo La venta Continua? Te diría A ver Quizá Tu pregunta viene A lo que sucedió La semana pasada Es más en general Más general Sí, sí, sí Porque el año pasado Sucedió Y por los números Que tenemos La verdad que El mercado Ha bajado un poco Con respecto Al año anterior ¿No? Lo que Quizá entonces Te contesto Varias cositas Una Lo que Lo que sí Es una realidad Es que el precio Medio del billete Ha bajado Fácil 25% Cuando lo vemos En dólares Claro, sí Es lo que tú mencionas Medido en dólares 25% menos Medido en pesos Y se incrementó Se incrementó Es cierto Pero te diría Que bueno Pues lo que sí Se ha hecho Es Creo que Nosotros lo hemos hecho También el mercado Lo ha hecho Es una serie de cosas Que facilitan Quizá el acceso A ese precio Que en pesos Es mayor Pero en dólares Es un 25% menor Hemos dado plazos Más amplios En cuanto a La posibilidad De viajar Yo creo que antes Estaba más acotado Y ahora muchas De las promociones Te permiten volar Hasta mediados Del año 2020 Claro Vale Eso es una de las opciones Que antes se cortaban En octubre Noviembre Sí Y arrancaban En el año Posterior Sí Después de enero Exacto Exacto O tu periodo De ventas Corto Te facilitaba Un periodo De viaje Algo más corto Y ahora Para estimular Un poquito Y poder Ayudar a esa planificación Un poco más A medio plazo Las promociones Que se sacan Pues te permiten Esa planificación Pues diciendo Bueno pues mira El viaje Ya es para Mayo del 2020 Y bueno Eso añadido Al hecho De que también Ha habido cuotas Ha habido cuotas En el mercado Nosotros como Lufthansa También hemos hecho Acciones de cuotas Financiadas A seis meses Y vamos a también Tener más acciones De cuotas En lo que resta Del año Es otro intento También de poder Ayudar A estimular Esa demanda O a poder estimular Esa venta De billetes Hay que explicarlo En las casas centrales Todo esto Sí Sí Bienvenido a la Argentina El que pasa por Argentina Te digo Está preparado para todo Está preparado para todo Como un máster Acá ¿No? Sí Uno viene acá Si es el máster Y después puede ir tranquilo Volver a Europa ¿El receptivo creció? Sí El receptivo ha crecido Nosotros En los seis primeros meses Del año Hemos tenido una ligera caída Que es del 6% Pero esa caída Viene compensada Porque hemos tenido Más receptivo Entonces Sí que vemos Que Argentina Se ha vuelto más atractiva Para el turista Y eso en los índices De ocupación del avión Sí que los hemos visto Entonces bueno Pues eso compensa Porque al final Lo que uno mide O uno lo que tiene que Asegurarse Es de que la ruta Y la rentabilidad De la ruta Pues salga bien Más allá de que Un punto de venta Contribuya O el otro punto De venta Contribuya Creo que normalmente El mercado a nivel mundial Funciona así Muchas veces pasa esto ¿No? De que hay Las temporalidades También son diferentes Donde Las temporadas de vacaciones Cambian Y también esto que se está En otro punto Pero lo que sí De eso sí estoy muy satisfecho Es que Viendo lo que ha volado Con nosotros En esos primeros Seis meses del año Que es lo que os comentaba antes Más todo lo que se ha generado En cuanto a venta En cuanto a venta Para poder volar Y para volar En los próximos meses Incluso hasta final de año A día de hoy A día de hoy Se han vendido Ya más billetes Que hace un año Al mismo día Entonces eso es algo Eso es algo Que al menos En el estímulo De que se pueda volar Y de poder hacer acciones Para poder facilitar El acceso a volar Estamos satisfechos Porque cuando miramos Esos billetes vendidos Pues estamos por encima Del año pasado Creatividad pura Bueno Eso es lo que tú me decías Bienvenido a Argentina Yo soy más creativo hoy Que hace dos años y medio Ahora Luis Hablábamos recién De las promociones También se fueron generando En este tiempo Muchas novedades Relacionadas con Con la aerolínea En cuanto a Digamos A lo que viene generando Al trabajo personalizado Que siempre se hace Con respecto al pasajero Y que sobre eso También hay una Una inversión En las distintas Aerolíneas del grupo Sí Yo creo que Hay Bueno Hay una tendencia Bien clara De la industria Que creo que es la de Individualizar Individualizar las necesidades Del pasajero Punto uno Y punto dos La de digitalizar Digitalizar Entonces yo creo Que nosotros Te pongo dos ejemplos Que veréis un poco Desde nuestro punto de vista Hacia donde va la industria Nosotros el triple siete Que llega a finales Del año que viene A la red No aquí Pero a la red Va a traer Una Un producto nuevo De clase ejecutiva Un producto nuevo Que son asientos nuevos Con una configuración diferente Y en los que Va a haber siete Diferentes Tipos De asientos Es decir La clase Siete Siete diferentes Asientos En ejecutiva ¿Por qué dices? ¿Por qué siete tipos diferentes? Bueno pues Para ajustarse Un poco más A las diferentes necesidades O a las diferentes Voluntades De diferentes tipos De pasajeros Es decir Si tú vuelas con tu pareja Pues a lo mejor Que tengáis Dos asientos Que estén Algo más cercanos Donde Si no vuelas Con tu pareja Pues puedas tener La posibilidad De tener ese aislamiento Este separado Pero que Si tú eres una persona Que va con tu pareja Pues te facilite eso Si tú mides Dos cero cinco Tendremos No sé si son tres O cuatro asientes En ejecutiva Que se extenderán Hasta dos metros veinte Hoy dos metros Dos metros veinte Pues si por alguna razón Tu cuerpo es más grande Que otros Y para los planteles De básquet Por ejemplo Bueno sí Lo que pasa es que Si somos cuatro o cinco Ahí necesitamos Alguna más Pero son dos ejemplos Que se van ajustando A diferente tipología De cliente Que van a hacer uso Del avión Y no tener Para todos exactamente El mismo tipo De asiento Entonces eso creo Que es una tendencia Bien clara De la industria Y nosotros Una apuesta clara Es esa primera Configuración Que vamos a hacer Con los siete Diferentes tipos De asiento En ejecutiva Que tendremos A partir del año Que viene La otra Es la de la digitalización Entonces Para bien O para mal El uso Del móvil Y el uso De las redes Y el uso De la tecnología Creo que Cambia muchos De los hábitos Que tenemos Tanto en proceso De compra Hoy se compra Muy diferente A como se compraba Hace veinte años Pero nosotros Incidimos También mucho En intentar Que la tecnología Facilite Y haga más fácil Y más cómodo El desarrollo El viaje De ese pasajero Es decir Ya no solo Que por ejemplo Tú te puedas Lógicamente Descargar La tarjeta de embarque En la aplicación Del móvil Sino Esa tarjeta de embarque Te va a hacer Una cuenta atrás De cuánto tiempo Te queda Para saber Cuando empieza Tu embarque Entonces en tu aplicación Pues si te pone Quince cero cinco Embarque Pues ya tienes Un reloj De cuenta atrás Que te va diciendo Pues te quedan Tantos minutos Para embarcar O para que salga Tu vuelo Ese es un ejemplo Hemos hecho Boardings En tres aeropuertos Testando Haciendo unas pruebas Donde hemos hecho El embarque Por reconocimiento facial En Los Ángeles En Los Ángeles Se hizo Un embarque De un 380 De un 380 En 20 minutos La media De un embarque Del 380 Son aproximadamente 40 De 40 50 minutos 45 minutos Reconocimiento facial Pum Mucho más rápido Te das cuenta De que ese mismo proceso Lo agilizas mucho más Entonces Es una tarea pendiente De tanto de aeropuertos Como de líneas aéreas ¿No? Exacto Esas tres horas previas En un vuelo internacional O dos horas En un vuelo regional Creo que es algo Que obviamente Hay mucho de seguridad ¿No? Pero la verdad Que es un tema Que está ahí De acortar esos tiempos Que a veces Son tan tediosos Para la gente ¿No? Te doy otro ejemplo Que va en la misma En la misma línea Y precisamente En lo que tú dices Que hacer O cómo optimizar Ese tiempo Muerto Que tienes Antes Sobre todo Del avión ¿No? Hicimos otra prueba En el aeropuerto De Múnich Hace unos meses Donde Tú Entrabas en el aeropuerto Con tu tarjeta móvil En la aplicación De Lufthansa Y el aeropuerto Reconocía Varias cosas Reconocía A través de tu tarjeta móvil Que tú tenías Por ejemplo Una tarjeta de embarque En económica En clase económica El sistema Sabe Cuánta cola Cuánta espera Hay En la seguridad Sabe cuánto tiempo Te queda a ti Para empezar El embarque Y sabe Cuál es el nivel De ocupación De la sala business Con toda esa Combinación de factores Te lanza Un mensaje Un pop-up Proactivamente Y te dice Señor Julián Usted Tiene todavía Dos horas y media ¿Por qué no las disfruta? Por 25 dólares En la sala Y puede usted relajarse Cenar Y aprovechar Las últimas dos horas Para trabajar eficientemente Entonces Es un ejemplo De nuevo Individual Y digitalización Lógicamente Con mucha información Inteligente Y usada Pues para el beneficio Del pasajero Y lógicamente En este caso Para la aerolínea Pues bueno Pues para comercializar Un espacio Y optimizar tiempos Y hasta Hasta poder comercializar Eso que vos decís Que no estás Ocupando un espacio Exacto Y aparte también El tema De esas filas largas Que se hacen Cuando estás embarcando Que muchas veces Si la aplicación Te permite decir Directamente O por nombre De las personas O por ubicación Que se vayan acercando Y que el resto Se quede sentado Que va a ser notificado Creo que eso Creo que eso es Es algo a favor Y la gente Deja de estar esperando Parado Ansioso Por subir al avión Que están todos Con asiento asignado Exacto Otro ejemplo Que es después del vuelo Y que además En un momento Que además suele ser Muy desagradable Y muy tedioso Otra de las cosas Que tenemos ahora En la aplicación De Lufthansa Es Te hace el tracking Te hace el seguimiento Del equipaje Es decir Tú facturas el equipaje Tú haces el boarding En la aplicación Entregas el equipaje Y en esa misma aplicación Vas a recibir Actualizaciones De que tu equipaje Ha sido cargado En el avión En el 511 Y luego Que te ha hecho La conexión En el siguiente vuelo A cualquier destino Del mundo ¿Vale? Entonces Ya tienes Ese seguimiento En la aplicación Todo sale bien Perfecto Todo sale mal Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues tradicionalmente Uno llega a destino Y tiene que llegar A la cinta Donde salen las maletas Hasta ese momento No sabes Si la maleta llega O no llega ¿Vale? Yo lo que te estoy diciendo Es que ya Es capaz De obtener Esa información Previamente ¿Vale? Durante el tránsito Durante el vuelo Ya sabes Si tu maleta Está viniendo contigo O no Antes Tú llegabas a destino Esperabas 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 La maleta no salía Bueno ¿Qué es lo que tenías que hacer? Tienes que ir a una cola De Lost Town Found De equipajes perdidos Y Bueno Pues con toda Esa situación Desarrable Y que le ha sucedido A mucha gente Y que sucede Porque es algo que sucede Hay una estadística De que sí que te sucede Pues tienes que hacer Una cola Una cola Una cola que además Pues suele tener Bastante gente Y bueno Pues haces el reclamo Que es únicamente El inicio De la acción Del reclamo ¿Vale? Esa misma acción Esa misma acción Como os decía antes Ahora ya tienes El seguimiento En la aplicación Y si no te llega Destino final Lo que ya puedes Iniciar Es el reclamo En la aplicación Con lo cual Lo que también Te vuelves a evitar Es esa necesidad De uno Tener que esperar No sé cuánto tiempo En la cinta A ver a que Llegue o no llegue Tu maleta Y dos Ya no tienes que Ponerte tampoco En la cola Del equipaje extraviado Y puedes iniciar Ya la gestión En la aplicación Que luego te indicará Qué es lo que tienes que hacer ¿Vale? Eso no funciona En todos los aeropuertos Del mundo Si ya lo tenemos Implementado en algunos Pero es otra De las tendencias Bien claras Que al final De lo que se trata Es de hacer más ágil Y más fácil El viaje de ese pasajero Y que la experiencia Que tenga Bueno pues sea Lo mejor posible Luis un placer Realmente que nos hayas visitado Ojalá que podamos Tenerte periódicamente Aquí en nuestro programa Para contar Todas las novedades De Lufthansa Te regalamos Un Fernet Premium Argentino Para que puedas Muchísimas gracias Disfrutar Y la verdad Que fue un lujo Y un placer Tenerte aquí Con nosotros En el diario de turismo No por favor Muchísimas gracias Por la invitación Un placer Seguro que volveré Y muchísimas gracias Por el regalo Vale Encantado Muchas gracias Gracias Tuvimos el lujo Y el placer De tener a Luis Monreal Gerente General Manager Para Argentina Bolivia Chile Paraguay Uruguay Uruguay De Lufthansa Un lujo Que nos dimos Aquí en el diario De turismo Ecomedios Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Vayas donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 Conche Valer Viajá Mar del Plata En 12 cuotas Sin interés De 106 pesos O a Villa Carlos Paz En 12 cuotas Sin interés De 153 pesos Comprando tus pasajes En www.nuevachevalier.com Desde nuestra app O puntos de venta oficiales Además podés participar De un sorteo Que te va a poner Sobre ruedas Ingresá en Motorizate.com.ar Y entérate más ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina Vivi Chevalier Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos En los hoteles Iberoestar De República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles y Resorts Aún mejor de lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar www.uses.edu.ar Las 24 horas Con profesionales de primer nivel Descargate nuestra app Y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Estamos aquí en el diario de turismo Estamos en AM1220 En Ecomedios Bueno, tenemos un nuevo invitado Aquí en nuestro programa Hoy comentamos que el programa Iba a ser muy especial Con invitados destacados Estuvimos recién con la gente De Lufthansa Y nos vuelve a visitar A nuestro programa Gerardo Riverio Country Manager De Paratí en Argentina ¿Cómo va? Muy bien Paratitech Paratitech, sí Muchas gracias por la invitación Nuevamente Feliz de estar acá con ustedes ¿Todo bien? Sí, sí, sí Todo muy bien acá Preparando todos los detalles Para el hotel Aquí vamos a estar Del 3 al 5 de septiembre Junto con Paratitech Viene David Sánchez Daniel Sánchez Desde España Que es el gerente De Revenue Para Paratitech Para hacer una presentación Estos tres días El último vamos a estar Haciendo una charla De todo lo que es tecnología Aplicada a hotelería Y todos los cambios Que hay en la tecnología Y cómo el hotelero Se tiene que adaptar Para poder llevar a cabo Y además potenciar Su venta directa Que es a lo cual Nosotros con nuestra tecnología Y equipo humano Llevamos a cabo para los hoteleros Desde hace poco No fue mucho tiempo Que nos habíamos juntado Que íbamos a tener la posibilidad De reunirnos Sí ¿Han tenido nuevos clientes Que se fueron inscribiendo En la aplicación? Sí, sí Hay nuevos clientes Que se fueron inscribiendo Adaptando el motor De reservas Otros que han adaptado Simplemente tecnología De Revenue Comparación de lo que son El Price Seeker Que es nuestro ratio Para comparativa De precios Del set competitivo De todo lo que es Las diferentes otras Agencias online Que venden Y además para generar alertas Y poder estar Digamos en contacto directo Con los valores A los cuales se están vendiendo Los competidores Y mismo Los demás canales de ventas Que muchas veces Generan disparidades En los precios Por suerte sí Ha habido buena Convocatoria de clientes Prospecciones Que se están haciendo Y además Nueva tecnología Que se está añadiendo Para Titech Fuera de todo lo que es El soporte de venta online Nosotros creemos Que la parte telefónica Es un valor muy importante Por lo cual ahora Tenemos nuestro propio Customer Experience Center Que está Julián Específicamente A cargo de él Que es nuestro manager Que va a explicar Un poquito de todo Lo que es la parte De venta Pero a través telefónica Porque más del 25% De las personas Entre 25 y 30% De las personas A veces prefiere directamente Ir por el canal Normal telefónico Porque no confían Dejar la tarjeta bancaria O porque no puede terminar De confirmar una reserva Por esto mismo A través de este centro De experiencia Directamente el pasajero O el futuro cliente Puede llamar Por teléfono Lo va a atender Una persona específica Mente Que va a saber Todo lo que es Acerca del hotel Y confirmarle la reserva No simplemente Esa reserva Hay muchas personas Hay muchas personas Que como te digo No confían directamente En dejar los datos O no lo comprende Más que nada En Latinoamérica Europa quizás Tiene un Digamos Más adaptados A poder Sí, sí A directamente Entrar en las herramientas Y hacerlo Pero en este mercado Específicamente En conocer La oferta Que Paratitech Va a tener Digamos Dentro de Lo que es La feria Sí, la feria Nosotros lo que estoy haciendo Más que nada Es bueno Generando agenda También Y recibiendo llamadas Sin contactos Directamente Desde la central De Paratitech Para poder tener Agendas Desde las 2 de la tarde Hasta las 21 horas Que dura la feria Específicamente También por fuera de eso Reunirnos en diferentes hoteles Si alguno de los hoteleros No van a estar presentes Dentro de las ferias Y el último día Que es el 5 A las 15.30 También Daniel Va a estar dando una charla Sobre Bueno Esto de la nueva tecnología Que se aplica A la hotelería Y en eso Van a estar mostrando Digamos Los distintos Los distintos productos Sí, sí, sí Todos los diferentes productos Que tenemos Vamos a estar ampliándolos ahí Directamente En el stand 665 Vamos a estar junto Con el Instituto Tecnológico Hotelero Para poder mostrar Todas nuestras herramientas La plataforma completa Y además Esta nueva incorporación Del soporte telefónico En relación a Digamos A cómo vienen trabajando Aquí en Argentina Sí Cómo se viene desarrollando El trabajo De Paratitech Con lo que es La hotelería De nuestro país Y la hotelería Del país Obviamente Estamos adaptándonos Y todos viviendo Cambios Sí, estamos A principios De este año Que hemos arrancado Adaptando todo lo que es En la parte De la situación económica Pero llevando adelante Muy buenas reuniones Muy buenos clientes Que han ingresado Dentro de la plataforma De los Más de 3.000 clientes Que tiene Paratitech Hoy día La verdad Que hemos tenido Buena aceptación Es un mercado El cual está Minado De muchos competidores Que ofrecen motor De reservas La verdad Que nuestro motor De reservas Tiene muchas otras herramientas Que competencia No tiene Y por fuera de eso Está todo el valor humano De un equipo Que trabaja Específicamente El revenue Y se mezcla Dentro de las acciones Comerciales Para poder Tomar decisiones Y llevar a cabo Este incremento De las reservas directas No solamente Dejarle la tecnología Acá tenés el motor De reservas No Nosotros Todas las semanas Tenemos reuniones Con los gerentes comerciales O la persona responsable Para llevar a cabo Este incremento De las reservas Y hay una novedad Entre los productos Que está ofreciendo Para Titech Y estamos En comunicación Con Julián Alcolea De Ring to Travel Julián ¿Cómo estás? Francisco Simone Marcelo Galucci Y bueno Por supuesto Gerardo Ribeiro Aquí en el estudio De Ecomedios Un gusto Estar en contacto Con vos Buenas Buenas tardes Bueno No sé si eran Buenas tardes Exactamente Francisco Marcelo Gerardo ¿Qué tal Estáis Por allí? ¿Cómo estás? Bueno Una nueva Un nuevo producto Que se suma A todo el porfolio De lo que ofrece Para Titech Y que bueno Se presenta también Aquí en la Argentina Contanos un poco De qué se trata Vamos Cerramos Círculo de la distribución directa Estamos teniendo un poquito De inconvenientes Con la llamada Eso pasa muchas veces Con el WhatsApp Ahí creo que está hablando Este Y bueno Estábamos hablando Del nuevo producto Que están ofreciendo Sí Ahora sí Ahora lo escuchamos A Julián Bueno Creo que no lo escuchamos más Eso les comento igual De todas maneras El producto Básicamente Es Como le digo Soporte telefónico Las personas Muchas veces Necesitan Directamente Hablar con alguien Entonces Lo que hacemos Con Ring to Travel Esta herramienta Dentro de De la gama De Paratitech De productos Es instalar un número Telefónico Que Obviamente La central va a estar En España Pero el número telefónico Va a ser directamente Un número argentino La llamada Se rutea Directamente A la central telefónica Y lo va a atender Un agente Que va a tener Toda la información Además del acceso A la extranet Del motor de reservas O si utiliza channel Con todo el listado De las habitaciones Que dispone el hotel O sea La atención Del servicio Vendría a ser El hotel Terciariza La atención A este equipo No lo terciariza Sino más que nada Le dejan manos De poder vender Las habitaciones O mismo cuando Hay desbordes La central telefónica Del hotel Va a seguir funcionando No es que Directamente Va a dejar de funcionar Lo sea al 100% Ahí está No, se cortó la vuelta Sino que Sino que Directamente En el caso De calles desbordes Por ejemplo Se le ayuda a la persona Para poder culminar Esa reserva O directamente Como te decía No simplemente Dejarle esa habitación Una habitación No reembolsable Sino vender Productos adicionales Y elevar El valor Del precio De ratio De venta De la habitación Claro Lo estamos escuchando A Julián A ver Ahora Tenemos suerte Hay un pequeño De delay Si hay un poco De delay Julián Te estamos escuchando Julián Bueno No tenemos suerte Bueno Hablando un poco Digamos Es un ¿Cómo está ¿Cómo está formado En relación Con el tema De los clientes Y los proveedores Este sistema Este sistema Directamente Lo que hace Ni siquiera Tiene costo De implementación Porque nosotros De call me back Directamente Me ayuda Me ayuda Para poder Finalizar Estas reservas Que por el canal Normal Muchas veces No se pueden culminar A ver si lo teníamos A Julián Ahora Ahora Julián Parece que no estamos No estamos con suerte Con el teléfono Bueno Lo dejamos Lo dejamos Porque Para no estar Complicando La comunicación En referencia Bueno También Está Dentro de lo que Teníamos Como información Que tenían Bueno Con esto Campañas de SMS Y newsletter Servicio de chat Gestión de De correos Si Gestión de correos También se hace De SMS De bueno Como te decía De WhatsApp También se instala Un número De WhatsApp Para poder Asobar En la gestión De las reservas Y después Bueno La gestión También De Campaña De newsletter Que también Hacemos Todo eso En la parte Me hubiese encantado Que Digamos Julián Lo pudiera Explicar Un poquito Mejor Que es la persona Que se encarga Directamente Pero son Diferentes Plataformas Dentro de lo que Es la parte Telefónica Por fuera De todo lo que Nosotros hacemos Que es ya La parte Tecnológica Del día a día A través De las páginas Web Esto ya es Otro panorama Nuevo Para poder Expandir Las reservas Directas Y que no se escape Ningún pasajero Recordamos Entonces La posibilidad De Digamos De conocer Bien Los productos De Paratitech Ahora En Fegra En la Notelga Perdón Fegra Notelga Estaba relacionado Con Fegra Así por supuesto Termina siendo Algo similar Pero bueno Recordanos Del 3 al 5 De septiembre Del 3 al 5 De septiembre En la Notelga En el Stand 665 Junto El Instituto Tecnológico Hotelero Vamos a estar ahí Junto a Daniel Sánchez Para brindar Toda la información Bueno En este caso De lo que Julián No pudo expresar De Ring to Travel Del servicio telefónico Pero también Todas las herramientas Que la otra vez Que vine Expliqué El motor De reservas Nuestras herramientas De revenue Diseño web Que hacemos Desde cero Sin plantillas Adaptado Tanto para computadoras Como para celular Y todas las asistencias De marketing online Junto con el equipo De revenue Que se encarga De gestionarse Unirse Junto con el equipo Comercial del hotel Para potenciar Las reservas directas Buenísimo Gerardo Bueno Muchísimas gracias Por haber venido La verdad que Como siempre Es un placer Gracias a usted Lamento mucho Que no se haya hecho La comunicación La tecnología Nos ayuda Vamos a organizarlo De otra forma Para poder tenerlo Digamos Más en concreto Para poder estar charlando Con él Y ampliar Toda esta información Bárbaro Muchas gracias a usted Por el poco tiempo Que tiene Y el desarrollo Que en 8 meses Hicimos desarrollo Como bueno También el producto Directamente en Europa Ha funcionado muy bien Crece año a año Las ventas Las conversiones Las reservas directas Y por eso Venimos a aplicarlo acá Y hacerlo crecer Para que los hoteleros En esta época En la cual hay mucha incertidumbre Creo que apostar A la venta directa Dejar de sumirse Bajo los canales Tradicionales De las ventas De agencias online Es mejor Directamente Apuntar al cliente Fidelizarlo Y al final Aumentar las conversiones Gerardo Un abrazo Y gracias Por favor Gracias a ustedes Seguimos con más diarios de turismo Tenemos recomendaciones Aquí en nuestro programa No pierdas más tiempo Con Plus Mar Podés comprar Tus pasajes online Ingresá en www.plusmar.com.ar Compras rápido Fácil Cómodo Seguro Elegí tu próximo destino Plus Mar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Encontrá Productos con un sabor Diferente Para disfrutar En familia Con amigos Siempre ricos Y frescos Enterate Más promociones En www.lafabrica.com.ar O llamando al 0810-222-8333 La fábrica Compartí algo rico Seguimos En las leñas Esquí en auto En todos los hoteles Excelentes pistas Y fuera de pista La pendiente más alta La mejor escuela De esquí De snowboard Reserva ya En www.lasleñas.com.ar O llamando al 4819-6060 Las leñas Esquial lo más alto Volvemos aquí al aire De M-2020 El domingo Vamos a celebrar Lo que es el Himatsuri Festival del fuego Y es una linda ocasión En esta parte del año Para despojarnos De toda la negatividad Y que vengan tiempos De prosperidad Que bien Sergio Que nos viene Esta celebración Para despedir algunas cosas Sí, la verdad La verdad que sí Y bueno La idea Es que nosotros A las 5 de la tarde Mediante Mediante los tambores japoneses Por el acompañamiento De los tambores japoneses Minoru Utajima Que es nuestro monje budista Y maestro de ceremonias Va a realizar un rito Para que comience la gran fogata Para que ardan todas las tablillas Todo lo malo se vaya Y vengan tiempos de prosperidad Es un momento único Un momento con mucha emoción Y la verdad que tenemos Mucha, mucha expectativa Para poder lograr Este gran deseo Del jardín japonés Para que todo lo malo desaparezca Y podamos transcurrir Lo que queda del año Purificados Más aliviados En paz y tranquilidad Esa es la idea Qué buena propuesta Y bueno Obviamente Como comentábamos En estos momentos De la Argentina Nos sirve y mucho Y va a estar Va a haber un programa De actividades ¿No Sergio? Sí, por supuesto Más allá de que la gente participe Dejando su tablilla de madera En el árbol de metal Se van a suceder A partir de las 14, 30 horas Dos shows De tambores japoneses Danzados Que son a cargo De Rikyuko Kumatsuridaiko Que es un grupo legendario De la Argentina Y después bueno Vienen los poderosos Mukaito Taiko Que son los tambores fijos Que van a brindar dos shows Y después Van a estar también En el acompañamiento En el momento de la quema ¿No? Que entre tambores japoneses Que nunca deben faltar En un lindo festejo japonés Y la tradición De la gran fogata Para que todo lo malo se vaya Va a ser un momento único Irrepetible del año Totalmente Y en un lugar tan fantástico Como es De los más lindos De la ciudad de Buenos Aires Y de la Argentina Como es el jardín japonés Estamos viendo las imágenes De digamos De cada uno De los segmentos De esta presentación Que bueno No olviden De visitarlo El día domingo Allí en el jardín japonés De Palermo Que va a ser Un festejo Realmente Fantástico Y bueno Tan necesario Para este momento Sergio Un placer Como siempre Que pases por aquí Por los micrófonos Del diario de turismo Aquí en Ecomedios Gracias Gracias Francisco Como siempre Y gracias por difundir La cultura japonesa Y nuestro amado Jardín japonés Muchísimas gracias Un abrazo grande Sergio Miyagi Jefe de prensa De Jardín japonés Bueno contando Este evento fantástico Que se va a realizar El día domingo No nos quedó más tiempo Para nada Marce Bueno A las corridas Pero bien ¿no? Llegamos con todo Hasta el próximo miércoles A las 17 Como siempre Aquí en Ecomedios En AM2020 Javier Pensic En producción Coordinación de aire Gerardo Nos puso al aire Marcelo Galucci Francisco Simone No es todo Nuestros productores Dando vuelta por allí Un abrazo grande Para todos Chau 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 No va a hacerte bien No va a hacerte bien Olvídate del pasado Conseguirme otra mujer Yeah 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 Yeah